En Génova Hay yates de Georgetown De Haldwitt De bikini Todas banderas trucha Tienen Jet ski propio Tienen motor fuera de borda Este está bueno porque este es un velerito Sencillito Pero el mástil debe tener 50 metros de alta Esto con las velas desplegadas debe ser Temible Y cámaras por todos lados Estos veleros tienen Motor fuera de borda, tiene jet ski Si, si, son completitos 3, 4 pisos No es lo que vimos en Mónaco Que tenían helipuerto Los propios yates Pero acá hay unos cuantos importantes Ese tiene 1, 2, 3, 4, 2, 5 6 pisos Vamos a ver si encontramos algún famoso No se si son famosos los muchachos Que andan por acá pero que tienen Monedas gordas Tienen monedas gordas Este es temible el Seas Nuestro sueño Nuestro sueño World Dreams De Georgetown Que belleza Por Dios la plata que ven salir de estas cosas Estamos acá en el puerto de Génova Disfrutando de la plata de los demás No digas la cosa de los demás Hermoso el puerto de Génova Es bellísimo 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 La ciudad allá en la montaña A ver este El Siete Mares El Seven Seas Seven Seas Short Town Vamos a pedir Subir Bueno salúdame Darlene Y disfrutame Que estoy a punto Ahora me suicido Besos Que belleza Aquí en Génova